Trompo Loco nos presenta sus peculiares noticias a continuación. Buenas noches. Son verdad que las autoridades y el gobierno tienen que seguir poniendo de su parte para hacer su trabajo. Sí, porque le corresponde. No, pero será tomar la justicia uno mismo con su propia cuenta. Almarse, almarse. Cuidarnos nosotros mismos. Pero nosotros como gente somos los primeros llamados a velar por nuestra propia seguridad que nos pertenece. Cuidarse mejor, no andar con cartera. Yo ando con ella porque ando con mi dinerito en otra parte. En otra parte, dinerito. Tratar de cuidar los celulares. ¿Es todo junto? No, exhibiéndolo, porque hay muchos que andan con los salarios. ¿Qué le digo entonces? Que no ande chateando en los celulares. ¿Me lo hace como quiere entonces? Chateando y cosas, esto y esto, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene teléfono celular. Ah, ok. Ah, pues está bien. Chateando. Que se corrijan que los celulares hay que cargarlos en cartera, en cartera y cosas. Porque ya cualquiera tiene teléfono. Mira, mira. Sí, yo entiendo eso. Míralo ahí. Ese es el teléfono mío, míralo. Ah, ok. ¿Ese es el celular mío? Yo estaba hablando ahora mismo ahí. Ahora, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, suéltala. ¿Eh? Sí, suéltala. ¿Cómo fue? Suéltala la pregunta. ¿Qué sugiere usted ante esta situación? Cuidarse mejor. No andar con cartera. De que nada, no. Yo no ando con cartera. No andar con nada. Entiendo. Porque no es que usted no use cosas, pero saber los momentos realmente cuando debe utilizarse. Es verdad, en serio. Cuidado, no saca dinero delante de nadie. Se le hace el ruedo ancho a la ropa. Sí. Se le pone una chambrita. Ahí entra el dinero así. Ajá. Dobladito a lo largo. Sí, yo entiendo eso. Cuando usted va a sacar el dinero, usted va a un baño. Está bien, es verdad. Saca el dinerito, puede ir por la chambrita. Desde un tiempo atrás, venía yo desde el trabajo. ¿Qué pasó? Me apuntó uno con una pistola. Y dije yo, yo voy a vender café, yo no tengo nada. Yo voy a vender café, que yo tengo una paleterita en el puente Mateo Pelón. Yo voy a vender café, yo no tengo nada. ¿Verdad? Me dice, váyase, váyase, me dijo. Apuntando con una pistola. ¡Ah! Pero te lo dejamos, lo dejamos, mira. Ya de donde estoy. ¡Ah! En un reporte al entero, dominicano. De aquí en el proyecto, yo soy... Rompo. Pero el jefe de la policía dijo que la delincuencia ha disminuido. Sí, mamá, ha disminuido con la paz y la tranquilidad del dominicano. La delincuencia ha disminuido. ¿Eh? Ha disminuido. ¿Eh? Ha disminuido. De dos meses para casa. No, hombre. Ha disminuido. ¿Cómo usted vive así eso a mí? Usted no me entiende. Todavía, pero déjeme hablarle. Pues cuídese entonces, porque... Déjeme hablarle. Jesús, señor. ¿Te recuerdas cuando intentaron, hicieron el intento de atracar a la hija de Danilo? Sí. Ok. De ahí para acá, como que ha disminuido un chinchín, un chinchín más. Disminuido. No me diga eso. Se ha disminuido un chinchín, chinchín, chinchín más. Pero bueno, cabrón. No, 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 no. No, que no quiere admitir lo que está malo en este país. No, no, no. Ya, 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 ya usted me tiró duro. No, caballero. ¡Rompo, loco!